Bueno, yo soy la preceptora de las dos salitas del turno de la mañana y hacemos lo que podemos. ¿Y cómo nos ubicamos? De la mejor manera posible. Tenemos un montón de aspectos que no son los ideales para desarrollar las actividades. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Durante las clases de educación física, si está feo el tiempo, no se puede utilizar el patio, se realizan acá y a su vez coincide con la gente que viene al comedor. Así que compartimos eso y a veces no es lo ideal ni lo indicado para ninguno de los dos, ni para el comedor que estamos nosotros acá, ni para nosotros que escuchamos el bullicio o lo que pasa en el comedor. Por supuesto, pero la verdad que la necesidad del jardín era imperiosa, ¿no? Sí, realmente sí, es sumamente imperiosa porque ya te digo, más allá de que por ahí uno puede ponerle la mejor buena voluntad, ellos merecen su lugar. Por supuesto. ¿Es buena tu seno? ¿Y cómo te llamás? Mateo. Mateo. Y a ver una sonrisa, Mateo, de esas lindas que haces. ¿A ver? Qué linda sonrisa, Mateo. ¿Y vos cómo te llamás? Dilan. Dilan. Y bueno, ¿y a ver otra sonrisa vos, Dilan? Ahí está. ¿Y vos? Selena. Elena. ¿Cómo te llamás? Selena. Ah, Selena, perdón. Perdón. Selena. Elena. Orí. Aleorí. Aleorí. ¿Y vos? Tiago. Tiago. ¿Y vos cómo te llamás? Llamas Male. Male. ¿Y vos cómo te llamás? Zoe. Zoe. ¿Y vos? Tami. Cami. Bueno, qué bien. Se portan muy bien, directora. Se portan muy bien, la verdad. Son muy buenos. Son muy buenos. Sí. Bueno, necesidades me imagino que muchas. Sí. ¿A la qué vamos a hacer? Sí, no vamos a entrar en detalles, pero sí. Y sí, siempre las necesidades existen, pero bueno, vamos viendo cómo sobrellevarlas día a día. Bueno, y las directoras ni las maestras lo van a decir, pero bueno, está el proyecto de trasladar este jardín cuando se hagan las horas de las 34 viviendas y las 70 posteriores. Así que esperemos que eso se cumpla y prontito, ¿eh? Porque es una necesidad, vemos que no es el mejor lugar ni para ustedes, que están un poquito así apretaditas y para los chicos tampoco. Sí, la verdad que sí, esperemos que sea pronto y bueno, nada. Seguimos acá hasta que el tiempo nos diga. Bueno, y la buena onda que tienen todos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau. Chau! Chau, 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 chau. Chau!